Por qué me ha desamparado, hoy por primera vez me siento solo. Mi sangre se ha armado como agua, mi garganta se secó y mi paladar. Y traspasaron mis pies y mis manos, y mi sangre la cruzan derramado. Porque todos los demás sanan y han golpeado. Todos los demás sanan y han golpeado. Y sobre mi Europa echaron suerte. Pero mi amor no se ha borrado. Todos los demás sanan y han golpeado. Todos los demás sanan y han golpeado. Todos los demás sanan y han golpeado. Pero mi amor no se ha borrado. Dios mío, por qué me ha desamparado. Hoy por primera vez me siento solo. Mi sangre se ha derramado y como agua. Mi garganta se secó y mi paladar. Traspasaron mis pies y mis manos, y mi sangre la cruz ha derramado. Porque todos los demás sanan y han golpeado. Porque todos los demás sanan y han golpeado. Todos los demás sanan y han golpeado. Todos los demás sanan y han golpeado. Pero mi amor no se ha borrado. Todos los demás sanan y han golpeado. Todos los demás sanan y han golpeado.